Hola, ¿cómo estás? Y llega el día miércoles, estamos a mitad de semana y ya estamos a mitad de mes, llega el 15 de junio y queremos saber cómo va a estar este día miércoles en el país. Bueno, como vemos en pantalla, nos espera tiempo estable en la mayor parte del territorio argentino, con cielo parcialmente nublado para la mayor parte de las provincias, despejados y nos vamos para el noreste argentino, pero tenemos que tener en cuenta que las temperaturas, gracias a la presencia del viento sur, precisamente en la franja central, como también en la región de Cuyo, no van a aumentar mucho comparado con días anteriores. Por eso, vamos a la franja central del país, precisamente a la provincia de Buenos Aires, a ver qué va a pasar durante este día miércoles. Como decíamos, nos espera cielo parcialmente nublado en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, algunas nubes más podemos tener comparado con el inicio de la semana y situación similar a la que registramos el día martes, porque las temperaturas no van a repuntar mucho y esto se debe a la presencia del viento sur. Comenzamos a repasar primero lo que va a pasar al oeste de la provincia de Buenos Aires, con mínimas que rondarán los 4, 5 y 7 grados, así que salimos bien abrigados en la primera parte del día y esa campera nos va a acompañar durante todo el día miércoles, porque las máximas tan solo van a llegar a los 16 grados en cuanto al oeste de la provincia de Buenos Aires. Si nos vamos para el este, capital federal y alrededor es cielo parcialmente nublado, 6 va a ser la mínima que vamos a registrar en la primera parte del día, luego comienza a aumentar un poco la temperatura, pero tan solo vamos a llegar a los 16 de máxima, así que el abrigo, como decíamos, nos va a acompañar también en la segunda parte del día. Y en cuanto a costa atlántica, cielo parcialmente nublado también, 6 va a ser la mínima que registremos en la mañana de este día miércoles y por la tarde tan solo vamos a llegar a los 14 grados de máxima. Tenemos que tener en cuenta que la temperatura no repunta mucho, la campera nos va a acompañar porque vamos a tener la presencia del viento sur, como decíamos anteriormente, y como vamos a tener aumento de nubosidad, la temperatura no va a aumentar mucho porque no vamos a tener mucha presencia de sol durante este día miércoles. Y te recuerdo que si necesitas más información te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.